hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error en amón hasta donde nos aparece unity player punto de l l para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo así que quédate para que solucionemos este problema bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir al icono que está en el escritorio de ambos ok le damos clic derecho y de allí le damos donde dice abrir la ubicación del archivo si no llegas a tener este icono en el escritorio pues buscamos la carpeta de disco local donde tengamos instalado el juego entonces lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente vamos a eliminar este icono que está en el escritorio luego volvemos a la carpeta donde está instalado el juego entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a darle clic derecho al icono que dice amo us que como estamos viendo en tipo dice aplicación entonces le damos clic derecho enviar a escritorio crear acceso directo entonces lo que vamos a hacer es muy fácil y sencillo es ejecutar el juego y verán que estaríamos solucionando este problema si en dado caso no llega a servirles de esta manera yo les recomiendo desinstalar el juego y volverlo a instalar ya que muchas veces este tipo de errores se solucionan de esa manera ok si no te llega a funcionar de esta manera vamos al buscador de windows escribimos cmd símbolo y derecho en el símbolo del sistema ejecutar como administrador y de allí le vamos a dar sí entonces se nos va a abrir una ventana en negro en la cual vamos a escribir el comando sfc barra espaciadora slash o diagonal como quieran llamarlo el canal y le damos en enter cuando le demos en enter va a empezar a realizarse o buscar todos aquellos archivos que se encuentren dañados dentro de tu computadora y cuando termine dicho proceso lo yo les recomiendo reiniciar el computador y de esa manera tal vez estaríamos solucionando el error de unity player que nos aparece en el juego a muy bueno mi amigo espero que les haya servido cualquiera de estas tres posibles soluciones por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego